Buen día a todos. Muchísimas gracias al Hospital General de Acámbaro y en específico a la maestra de Cire Huerta por su invitación a estas novenas jornadas multidisciplinarias. Yo soy la maestra Mariana Arellano Rodríguez, soy nutrióloga y maestra en nutrición clínica y el día de hoy les voy a hablar sobre la terapia nutricional en enfermedades autoinmunes. Vamos a tocar lo que es un poquito sobre el tratamiento de lupus eritematoso sistémico, artritis reumantoide, gota y esclerosis múltiple. Declaro no tener ningún conflicto de interés con el tema que hoy presento y que no estoy recibiendo ningún tipo de remuneración económica. El contenido de la presentación del día de hoy va a ser un poco a la introducción a la fisiología del sistema inmunológico, etiología, epidemiología, fisiopatología general de este grupo de enfermedades, el tratamiento médico nutricional en artritis, gota, lupus y esclerosis múltiple y vamos a concluir hablando un poquito sobre la dieta antiinflamatoria y sus componentes. A manera de introducción, bueno sabemos que el sistema inmunológico se desarrolló para cumplir la función de protegernos contra agentes extraños. ¿Qué agentes extraños? Pues puede ser bacterias, virus, parásitos, etcétera. Van a existir, bueno existen dos tipos de inmunidad que van a ser la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La inmunidad innata pues todos nacemos con este tipo de inmunidad y la inmunidad adaptativa la vamos desarrollando a lo largo del tiempo y conforme nos vayamos exponiendo a diferentes agentes patógenos. Por ejemplo, la inmunidad innata, supongamos que nos infectamos de X virus, los neutrófilos, los eucinófilos, vasófilos, macrófagos, etcétera, todas estas células del sistema inmunológico son los que van a ser frente en primera instancia ante estos agentes extraños. En cambio, la inmunidad adaptativa ya es mucho más específica ante algún virus, por ejemplo, COVID, ¿no? Aquí se va a caracterizar por el desarrollo de anticuerpos y de inmunoglobulos. ¿Qué es lo que pasa cuando estos sistemas de defensa no van a funcionar correctamente? Pues bueno, hay dos escenarios posibles en los que el sistema inmunológico puede conducir a un estado patológico. El primero va a ser un síndrome de inmunodeficiencia o las enfermedades autoinmunes. El síndrome de inmunodeficiencia es en los que existe una incapacidad del sistema inmunológico para responder de manera protectora ante un patógeno. En cambio, las enfermedades autoinmunes, aquí el sistema inmunológico no va a diferenciar entre un agente extraño y un tejido propio. Entonces, el sistema inmunológico va a atacar los propios tejidos del huésped. Las enfermedades autoinmunes pueden afectar un amplio rango de órganos y sistemas. Por ejemplo, puede afectar desde la piel, en el caso del lupus, de la psoriasis, del vitíligo, hasta el corazón, en el caso de la fiebre reumática. Por ejemplo, la enfermedad de inflamatoria intestinal puede afectar todo el tracto gastrointestinal. El lupus, como lo comentaba, puede afectar también riñones, puede afectar corazón. En el caso de la artritis reumatoide puede afectar aquí las articulaciones. La diabetes tipo 1 afecta la producción de insulina por el páncreas. Las enfermedades autoinmunes de la tiroides van a afectar la producción de hormona tiroidea y así. Realmente puede afectar casi todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. La etiología hasta el día de hoy sigue siendo desconocida. Sí está bien documentado que existen factores ambientales que pueden contribuir y factores genéticos, pero en sí la etiología todavía se desconoce. Dentro de los factores genéticos bien estudiados, pues tenemos algunos genes, algunas mutaciones en genes que pueden predisponer al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y dentro de los factores ambientales está bien estudiado, por ejemplo, la exposición al virus de Epstein-Barr o al citomegalovirus que puede condicionar a que se dispare el proceso autoinmune de algunas enfermedades. En el caso, por ejemplo, del tabaco, se ha correlacionado muy bien con la artritis reumatoide. La exposición a rayos ultravioletas donde se daña la membrana celular está correlacionado con el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Cuando hay cambios en la microbiota, ya sea por alimentación o a lo mejor por el consumo de antibióticos, se ha correlacionado con enfermedad inflamatoria intestinal, incluso deficiencia de vitamina D. Se está estudiando como factor de riesgo para el desarrollo de diferentes enfermedades de origen autoinmune. La epidemiología. Se sabe que estas enfermedades van a afectar en su gran mayoría a mujeres en edad fértil. Aquí, como pueden ver en esta columna que les señalo con esta flecha de color rojo, por ejemplo, en el caso del síndrome de Sjogren y en el lupus eritematoso sistémico, afectan una proporción de 9 a 1, siendo mucho más vulnerables las mujeres. Por ejemplo, en la cirrosis biliar primaria igual afecta mucho más a las mujeres. En su gran mayoría va a afectar a las mujeres en edad fértil. Y se ha visto también que la incidencia de estas enfermedades va a ser mucho mayor en Norteamérica en comparación a Asia o a Europa. En el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 1, sí va a afectar más en regiones de Europa. La fisiopatología en común de estas enfermedades va a ser una inflamación. No, el sistema inmunológico va a estar sobreactivado y va a producir inflamación, lo cual va a causar destrucción en tejidos. ¿En qué tejido? Pues bueno, ya dependerá de cada enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la fiebre aromática puede afectar las válvulas del corazón. En el caso de lupus, como lo comentaba, puede afectar la piel, puede afectar riñones. La enfermedad inflamatoria intestinal va a afectar el tracto gastrointestinal, etcétera. Pero en común, la fisiopatología va a ser esta inflamación que causa destrucción de tejidos. En el caso de la artritis reumatoide, pues esta es una enfermedad crónica de origen autoinmune que se va a presentar en mayor frecuencia en mujeres entre los 20 y los 45 años de edad. Va a afectar principalmente tejidos intersticiales, vasos, cartílagos, incluso hueso, tendones y ligamentos de las membranas y neobiales que unen toda la superficie de las articulaciones. Entonces, aquí va a haber una infiltración de linfocitos T, de macrófagos, de citocinas como interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, interferon gamma. Y esto es lo que va a causar como esta inflamación, incluso destrucción. Puede haber destrucción ya cuando el grado es muy avanzado, puede haber incluso destrucción del hueso. Los factores de riesgo van a ser niveles séricos bajos de vitamina D, tabaquismo, consumo excesivo de café que es mayor a cuatro tazas al día, infecciones víricas o bacterianas como ya les comentaba y puede haber aquí también predisposición genética, aquí específicamente en el gen HLA de R4 que se va a ver mutado en esta patología. Dentro del tratamiento médico-nutricional es bien, bien importante considerar que va a existir un catabolismo de proteínas. Este catabolismo va a estar mediado por citocinas y por la atrofia del desuso debido a la incapacidad que produce la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hay un estado muy, muy, muy inflamatorio, hay que aumentar el aporte de proteína, ¿no? Se ha estudiado mucho la dieta vegetariana, la dieta mediterránea porque se sabe que tiene componentes antiinflamatorios. También se ha estudiado el omega-3, se ha visto que la suplementación con 1.5 gramos al día ha demostrado una reducción en el estado inflamatorio. Igual la suplementación con 400 unidades internacionales de vitamina E y junto con omega-3 se ha visto que afecta la producción de cosanoides y de citocinas proinflamatorias, lo cual puede ser de beneficio para estos pacientes, ¿no? Esta es una revisión sistemática que estudió el efecto de la suplementación de 1.600 unidades internacionales de vitamina D sobre el curso de la enfermedad. Se ha visto, bueno, lo que se concluyó en esta revisión sistemática es que sí disminuyó la recurrencia de artritis reumatoide, sin embargo, los resultados no fueron significativos. Hablando un poquito de la gota, pues bueno, esta se conocía como la enfermedad de los reyes. ¿Por qué? Porque se asocia al alto consumo de carnes y bebidas alcohólicas y pues bueno, en aquellas épocas los reyes pues eran los únicos que consumían, que tenían la posibilidad de consumir carnes o bebidas alcohólicas. También comparte algunas condiciones con el síndrome metabólico como la obesidad, la dislipidemia, la resistencia a la insulina y la hipertensión. Por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome metabólico, el 62% tienen esta condición, ¿no? Es una enfermedad igual inflamatoria. Hay depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones e incluso en los riñones y esto causa muchísimo dolor en los pacientes que lo padecen. La causa principal va a ser una hiperuricemia mayor a 6.8 miligramos por decilitro en los estudios bioquímicos y como bien lo comenté, se puede acompañar con litiasis renal de ácido úrico. Aquí va a haber una excepción a la regla, ¿no? Porque esto va a afectar, esta condición va a afectar mayormente a los hombres mayores de 35 años y estos pacientes cruzan con muchísimo dolor en las articulaciones porque va a haber depósito de leucocitos y de otras citocinas proinflamatorias en la articulación afectada. Dentro de los factores de riesgo principales encontramos el consumo alto de carnes rojas, de cerveza, de vísceras, el consumo de carbohidratos, bueno, de productos, perdón, principalmente productos industrializados que contengan jarabe de maíz de alta fructosa, la deshidratación, el tratamiento con radioterapia o con quimioterapia y algunos medicamentos como los riuréticos y la aspirina. Los nutrimentos clave para el tratamiento nutricional de este padecimiento van a ser los lácteos bajos en grasa porque se asocian inversamente con la incidencia de episodios de crisis gotosas. El café también disminuye el riesgo y en el caso de la vitamina C y de las cerezas se ha visto que mejoran muchísimo los síntomas porque tienen un efecto úrico-súrico. Las recomendaciones generales, pues bueno, van a ser dos raciones diarias de lácteos bajos en grasa al día. El consumo, bueno, no debe haber aquí restricción del consumo de proteínas de fuente vegetal como las oleaginosas o las leguminosas. Debe haber un consumo moderado de pescados grasos, una o menos raciones de carne roja a la semana, la vitamina C y las cerezas, como les comentaba, que tienen un efecto úrico-súrico y evitar aquí en gran medida, aquí si yo pudiera poner como lo más importante, las bebidas azucaradas, los panes industrializados que contengan jarabe de maíz de alta fructosa. En el caso de la esclerosis múltiple, pues bueno, esta es una condición que va de origen autoinmune, como bien estamos en el tema, ¿no?, que va a afectar tanto el sistema nervioso central como el periférico. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los linfocitos van a reaccionar contra antígenos propios de la vaina de mielina que recubre todas las neuronas. Entonces, pues va a haber una alteración en la conducción nerviosa de los impulsos nerviosos y por lo tanto va a haber deficiencias neurológicas, ¿no? Esta es una enfermedad muy frecuente en adultos jóvenes. Va a afectar en su gran mayoría a mujeres, igual otra vez a mujeres en edad fértil que viven en los polos. Y aquí se ha correlacionado esto con una deficiencia de vitamina D. Todavía no está bien establecido, pero se sabe que pudiera haber ahí algún tipo de correlación, ¿no? El cuadro clínico, pues como hay una desmielinización, va a ser debilidad, parálisis e incluso nistagmos en algunos pacientes. El tratamiento médico nutricional todavía no está como bien establecido, no existe evidencia sólida para el uso de ácidos grasos poliinsaturados, tampoco de omega-3 y de omega-6. Lo que sí se sabe es que los ácidos grasos saturados tienen un impacto directo en la activación de células proinflamatorias. Entonces, esto va a aumentar las concentraciones de todos estos factores proinflamatorios que pudieran afectar el curso de la enfermedad. Y se ha visto, se ha estudiado también que una dieta occidental y un alto consumo de sodio de mayor de 2 gramos al día promueve la diferenciación de linfocitos T a TH1 y TH17, que son como los principales efectores que haya daño en la vaina de mielina de las neuronas, ¿no? Este es un estudio en donde se concluyó que no hay un beneficio de suplementación de vitamina D para que haya una mejoría en la actividad de la enfermedad. En el caso del lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad que cursa por, igual, por inflamación crónica que puede afectar varios órganos y tejidos. Aquí en esta condición va a existir una producción de autoanticuerpos antinucleares y anticitoplasma. La prevalencia va a ser mucho mayor en mujeres en edad fértil, como ya bien lo comentaba en un inicio, y la etiología aquí puede ser multifactorial. Sin embargo, sí se ha estudiado muchísimo la exposición a rayos ultravioleta. Se sabe que cuando hay una exposición a rayos ultravioleta en la piel, las membranas de las células se van a romper. Esto va a producir que los núcleos y el citoplasma se libere y entonces se van a crear anticuerpos antinucleares y anticitoplasma de las propias células del paciente afectado. Esta es un poco la fisiopatología que les comentaba ahorita de la radiación o la predisposición genética. El cuadro clínico va a ser cansancio intenso, dolor articular, fiebre, erupciones cutáneas, úlceras bucales, problemas renales y el fenómeno de Raynaud, que es el que podemos observar aquí en esta imagen. El signo como característico de lupus es este signo de alas de mariposa. Dentro del tratamiento médico-nutricional hasta hoy no existe un tratamiento nutricional específico para el lupus, sin embargo, sí hay que tratar las consecuencias subyacentes. Por ejemplo, si hay dolor articular, pues hay que tratar a lo mejor con una dieta antiinflamatoria con patrón mediterráneo o vegetariano. Si hay enfermedad renal, pues hay que cuidar como en qué estadio de enfermedad renal esté. Hay que ver el consumo, el aporte de proteínas, el origen de estas proteínas, de sodio, de fósforo, de potasio, etc. También es bien importante cuidar los efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan para tratar esta condición, que principalmente van a ser los glucocorticoides o el metotrexato. Esta es una revisión sistemática que evaluó o estudió la suplementación con omega, con vitamina D y con vitamina E en estos pacientes. Se vio que la suplementación con 1.8 gramos de EPA y 1.2 de DHA reduce la actividad de la enfermedad, puede reducir la inflamación y el estrés oxidativo y mejora la calidad de vida y la función endotelial en estos pacientes. La suplementación con vitamina D obviamente va a aumentar los niveles séricos en caso de que haya algún tipo de deficiencia, puede reducir la inflamación, puede beneficiar la actividad de la enfermedad y mejora la salud ósea que también se puede ver afectada por el uso prolongado de glucocorticoides. Y en el caso de la suplementación con 300 miligramos al día de vitamina E puede regular la producción de autoanticuerpos que son los que dañan los tejidos en esta enfermedad. Esta igual es otra revisión sistemática que evaluó la suplementación con vitamina D en pacientes con lupus y aquí se vio que hubo una disminución en la producción de anticuerpos antinucleares significativamente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los componentes de la dieta antiinflamatoria. ¿Por qué es tan importante una dieta antiinflamatoria para el tratamiento de estas condiciones? Pues bueno, si regresamos un poquito a la fisiopatología de estas enfermedades sabemos que en su gran mayoría pues bueno, siempre va a estar, va a haber un grado de inflamación importante entonces necesitamos dar pues una dieta que sea antiinflamatoria. Esta está basada en un patrón de dieta mediterráneo y reduce los biomarcadores de inflamación como la interleucina 1 o interleucina 6, proteína C reactiva, interleucina 8, también reduce la expresión de genes involucrados en la inflamación y pues tiene un efecto antioxidante que también es bastante importante para el tratamiento de estas condiciones. Este es solamente un cuadro comparativo entre una dieta americana estándar, una dieta mediterránea y una dieta antiinflamatoria y aquí lo que se puede concluir es que realmente la dieta mediterránea y la dieta antiinflamatoria es bastante, bastante parecida. ¿Cuáles van a ser los componentes de la dieta antiinflamatoria? Pues bueno, alta en omega 3, alta en aceite de olivo, en verduras, en frutas porque aportan antioxidantes y fibra, alta en cereales integrales porque disminuye, esto condiciona que haya un bajo aporte de azúcares simples, un alto aporte de fibra, etc. En cuanto a los carbohidratos, aquí lo que menciona, digo, una característica bien importante de la dieta antiinflamatoria es que es muy baja en carbohidratos refinados. Entonces, se ha visto que los carbohidratos refinados pues son y con alto índice glucémico son proinflamatorios. En cuanto a las grasas, todavía no se sabe bien cuál debe ser la proporción entre omega 3 y omega 6, pero es importante que haya un adecuado aporte de ambos tipos de omegas, ¿no? La recomendación es que sea menor a 5, 5, 1 de omega 6, omega 3. Las grasas trans, como ya bien lo comentaba, se ha visto que son proinflamatorias, entonces estas pues se evitan en su máximo posible. En cuanto a los polifenoles, que también es muy característico de este tipo de dieta, se ha visto que tienen un efecto antiinflamatorio y esto se atribuye a la capacidad que tienen para neutralizar los radicales libres. También los polifenoles activan factores de transcripción de genes que inhiben la activación de NF-kappa-beta, entonces esto disminuye pues la inflamación. Se han estudiado también algunas especias dentro de la dieta antiinflamatoria, como el jengibre, la cúrcuma, el ajo, la pimienta cayena y el orégano y se sabe que estos tienen, en el caso muy específico de la cúrcuma, se sabe que sí tienen efectos antiinflamatorios. No se ha estudiado para todas las enfermedades pero sí, por ejemplo, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal está muy bien estudiado y tiene efectos importantes antiinflamatorios. Es importante también que nuestros pacientes siempre tratemos de que la dieta sea lo menos procesada posible. Sabemos que todos los alimentos ultraprocesados van a tener algunos componentes que pueden ser proinflamatorios, entonces siempre hay que tratar de cargarnos más hacia los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, que en este caso vendrían siendo alimentos frescos como frutas, verduras, cereales no refinados, etcétera. También es muy importante considerar el tratamiento farmacológico en nuestros pacientes. Es muy común que los pacientes estén con tratamiento con corticoesteroides y con metotrexato. En el caso de los corticoesteroides aquí van a tener un impacto directo sobre el metabolismo del calcio y de la vitamina D y esto puede considerar que haya alteraciones en la composición ósea o síndrome de Cushing. Y en el caso del metotrexato es bien importante siempre que esté nuestro paciente con tratamiento de metotrexato pues suplementar con ácido fólico. Y bueno, aquí los mensajes para llevar a casa es que realmente al día de hoy no existe un tratamiento nutricional específico para el tratamiento de estas enfermedades autoinmunes. Hay que tratar dependiendo de lo que sea la condición del paciente. Por ejemplo, en el lupus hay que ver función renal, hay que ver como otras causas subyacentes ósea de la enfermedad y en base a eso vamos a dirigir nuestro tratamiento nutricional sin embargo la dieta antiinflamatoria y baja en alimentos ultraprocesados sí puede ser una opción terapéutica en general para todas estas enfermedades de origen inflamatorio por su alto contenido de fibra, de polifenoles, vitaminas con propiedades inmunomoduladoras y de antioxidantes. Y es bien importante considerar el tratamiento farmacológico para dar en caso de que sea necesario suplementar con vitamina D, con calcio o con metodotrexato ¿no? Entonces pues bueno esto sería todo de mi parte muchísimas gracias por su atención aquí está mi correo electrónico por cualquier duda que pueda surgir y pues bueno muchísimas muchísimas gracias nuevamente. gracias. Gracias.